Música En las nuevas dependencias de la Escuela Municipal G452 Augusto Winter Tapia de Puerto Domínguez se llevó a cabo la ceremonia de firma de acta de entrega de dicho establecimiento para su explotación y administración por parte del municipio de Saber. En la oportunidad participaron el alcalde Juan Pallafil, concejales comunales, don Raúl Ortiz de la Unidad Técnica, la constructora San Ignacio y autoridades locales, profesores y público asistente. Este diseño consideró la construcción y equipamiento de todas las dependencias de la escuela y de su gimnasio, el cual será compartido para toda la comunidad. La superficie de todo el complejo tiene 3.315,97 metros cuadrados y tuvo un valor superando los 4.000 millones de pesos. El alcalde Juan Pallafil manifestó la alegría de ya haber concretado este anhelo, de esta construcción, que viene a subsanar una necesidad sentida por la comunidad. Bueno, estamos muy contentos porque hoy día hemos querido hacer una ceremonia privada donde la Dirección de Arquitectura, que es la que tenía a cargo primero el diseño de este colegio y posteriormente la ejecución y la supervisión de las obras que fue financiada por el gobierno regional, hoy día nos hace entrega de las llaves, del edificio, para poder equiparlo, porque nosotros tenemos, a través del Departamento de Educación, tenemos la obligación de equiparlo y amueularlo y también instalar los computadores y lo que falta acá para que este colegio se pueda inaugurar. Esta no es una inauguración, esta es una entrega del edificio que hace la Dirección de Arquitectura, que pertenece al Ministerio de Horas Públicas, hacia la municipalidad y desde hoy día nosotros nos hacemos cargo del edificio. Por eso vamos a poder instalar nuestros muebles, nuestros computadores y lo que falta acá, que también es de financiamiento regional. Entonces, estamos muy contentos porque no quise hacerlo solo, porque esto era una cosa privada que la hace la Dirección de Arquitectura y la Municipalidad, pero yo quise también invitar a la comunidad educativa, a los profesores, a la directora, a los alumnos y también a los apoderados y algunos invitados, también algunos funcionarios de instituciones públicas y algunos invitados especiales, porque este es un trabajo que no comienza hoy día, sino que esto hace ya nueve años, el colegio se incendió el año 2008, desde el 2008 que se viene trabajando para poder tener este colegio que hoy día tenemos, yo ingresé el año 2012, a fin del 2012, me la juzgué por entero, traté de hacer las gestiones para conseguir los recursos, lo conseguimos y lo sacamos adelante. Y eso es producto también de un trabajo y de gente que nos ha apoyado, nos ha apoyado de cuando estuvieron y fueron autoridades, como por ejemplo, hoy día el ex intendente Francisco Buenchumilla, que nos acompañó, también los consejeros regionales, como el consejero Ricardo Herrera, que hoy día estaba acá, porque estamos agradecidos desde el trabajo y los apoyos que recibimos de todos los intendentes, también no solamente de Francisco Buenchumilla, cuando estuvo el intendente Molina, después también el intendente Joanet, ahora con la intendente Nora Barrientos. Hemos logrado, digamos, de convencer a la autoridad que esto era prioritario para nuestra gente de Domínguez, y hoy día podemos decirle a la gente de Domínguez que ya ellos no son el patio trasero de Puerto Sahera, como siempre lo han manifestado, porque yo creo que los amigos de Sahera están sanamente envidiosos de esta gran infraestructura que no tiene nada que envidiarle a cualquier colegio de la gente de la alta sociedad, o de una comuna como Las Condes u otras, que tienen mucho dinero, sino que este es un colegio de primer nivel y donde nuestros alumnos van a poder estudiar y estar en este colegio a partir de marzo del próximo año. Raúl Ortiz, director de arquitectura de la región de la Araucanía, señaló que este proyecto fue un proceso bastante largo, pero reconfortante, porque contaron con la colaboración de la comunidad educativa, el municipio de Saavedra y la empresa constructora. Bueno, estamos concluyendo un proceso bastante largo, que empezó hace ya bastantes años atrás con el diseño de esta obra, posteriormente los procesos de licitación, tal como lo explicó el alcalde, luego la búsqueda de los recursos, y finalmente el proceso de construcción, que duró aproximadamente un año y medio, para dar por terminado esta obra y estar hoy día entregándosela a la comunidad educativa de Puerto Dominguez. Ha sido un proceso largo, pero muy reconfortante, porque hemos contado con la colaboración de toda la comunidad educativa, del municipio, y por cierto, de la empresa constructora. Natalia Arias, directora de la Escuela Augusto Winter Tapia, comentó que desde marzo del próximo año comenzará el proceso educativo de las nuevas dependencias, y agradeció las gestiones del alcalde de Juanta y Afil, y todas las organizaciones y personas que hicieron posible este sueño. Bueno, desde 2008, como toda la comunidad de Puerto Dominguez sabe, todo el proceso educativo de los niños a lo largo del tiempo ha estado lleno de complicaciones por las aulas de emergencia en las que nos encontramos, por los periodos de calor donde también los niños han tenido que permanecer, periodos de frío, espacios muy reducidos para el proceso de enseñanza, pero hoy día con este primer paso, porque este es un primer paso, es la entrega, ¿cierto?, desde la arquitectura a la municipalidad, creemos y tenemos la convicción de que ya en marzo del próximo año podemos empezar con un proceso educativo ya como toda la comunidad está esperando. Yo doy las gracias también públicamente a la gestión de todas las personas que han estado aquí involucradas en esto, al alcalde de la comuna, a todas las personas que han intercedido, ¿cierto?, para que esto sea posible. Es un sueño hecho realidad, hemos visto como nuestros niños hoy día entrando al gimnasio, sus caritas ya nos dan más de alegría, así que creemos que ya en marzo, cuando tengamos el reconocimiento oficial, que esta es la segunda parte que nos queda, el proceso de implementación de la escuela, vamos a poder empezar todo bien este proceso que hemos esperado desde 2008, son hartos años ya de esfuerzo. Betsy Fica, presidente de la Junta de Vecinos de Puerto Domínguez, indicó que esta nueva dependencia es un gran progreso para la comunidad estudiantil y la comunidad de Puerto Domínguez. Bueno, quieres, quieres decir, estamos muy contentos hoy día de poder recibir el colegio que se ha esperado hace nueve años, han pasado ya una o dos generaciones completas esperando la inauguración de este colegio y eso que va a ser un progreso para toda la comunidad, para toda la comunidad estudiantil y también para toda la comunidad de Puerto Domínguez en general con la construcción del gimnasio. Me parece súper lindo y que por fin lo hayan entregado al colegio, que nosotros tanto hemos estado esperando y para los apoderados que están muy contentos, más para nosotros que queremos, bueno, este es mi último año, pero por lo menos los otros van a tener la oportunidad de estar aquí. El consejero regional, Ricardo Herrera, felicitó al alcalde Juan Payafil por las gestiones realizadas para la creación de estas dependencias. Mire, esta es una infraestructura cara, costó cerca de 5.000 millones de pesos, nos costó bastante conseguir el presupuesto como consejo regional, pero cuando uno ve esta obra, valió la pena, esta es una obra maravillosa, está hecha con buen gusto, con buenos materiales, con una buena arquitectura. Yo quiero felicitar al alcalde, a la comunidad de Puerto Domínguez por este logro. No es una escuela cualquiera, esta es una escuela que la podría tener no solamente cualquier comuna lujosa en Chile, sino la que podría tener cualquier país europeo. Estamos construyendo cosas que valen la pena, de buena calidad y para futuro. Así que es una gran obra, que no solamente es una escuela, es este gimnasio maravilloso, que lo podría tener Puerto Saavedra y lo tiene Puerto Domínguez, tenemos el mejor gimnasio de la comuna, va a estar aquí, en Puerto Domínguez. Así que no me queda más que felicitarlo y tenemos que luchar ahora por lograr el asfalto, que es la calle La Misión, 2,6 kilómetros. Mañana tenemos reunión con el director de Vialidad y esperemos que nos vaya bien. Felicitaciones, reitero, a la comunidad, al alcalde, al consejo municipal y a Puerto Domínguez en general. Con esta nueva escuela Augusto Winter Tapia se les entregará una mejor calidad de vida a los alumnos y a la comunidad. Sin lugar a dudas, un recinto digno para ejercer la educación con un sentido cívico, político y social.